Muy buenas tardes, hermanos y amigos radio oyentes. La alegría nuevamente estar en sus hogares y también con muchos hermanos que por no estar pues o no poder a la hora de las 4 de la tarde sintonizar este programa. Lo sintonizan en horas de la tarde o al día siguiente. Para ellos un Correa de Salud deseándole muchas bendiciones de parte de Dios para ellos y para sus seres queridos. No podemos olvidar que cada persona tiene pues seres queridos, sus padres, sus hermanos, sus hijos, su esposa, su esposo, sus vecinos. Personas que han marcado en su vida algo muy importante y por lo tanto se les quiere también. Recordemos por ejemplo la escena de Jesús cuando llora por su hermano, por su pariente Lázaro que había muerto. Y que la gente se preguntaba cuánto lo quería. El sentimiento, el querer, pues eso está en todas las personas. Dios así nos ha hecho. A veces nosotros por vivir en la cotidianeidad, por vivir siempre con los problemas de cada día, olvidamos de todas las bendiciones que Dios nos ha hecho al crearnos. Nos ha hecho hombres y mujeres con sentimientos capaces de amar, de querer a las personas. Nos ha hecho con voluntad para poder decir sí y no a una cosa. Nos ha hecho con libertad para poder actuar libremente sin ser coaccionados, sin ser obligados. O cuando en el caso de algunas personas pierden la libertad, ya sea porque se le han secuestrado, porque están en la cárcel, de diversas formas hay muchas formas de perder la libertad. Pero la pérdida de libertad más notable en el cristiano es cuando viene el pecado que lleva a la persona a apartarse del camino correcto de Dios. Eso por ejemplo es una realidad que a nosotros nos toca vivir y que tenemos que luchar para que el pecado no venga a dominarlo, sino a ser personas libres. Pero también otras tantas cualidades que Dios nos ha dado, la capacidad de comunicarnos, la capacidad de entablar relaciones de amistad. Por ejemplo unos esposos que no se han conocido y de repente se conocen y empiezan a corresponderse el uno al otro. Primero en un noviazgo y luego en el matrimonio y llegan a ser de tal forma que son una sola carne, como dicen los textos bíblicos. Y se aman, se quieren, se hacen falta el uno al otro. Eso es lo que quiere Dios. Dios nos ha llamado a amar. No es otra cosa. Nos ha creado para que amemos. Dios nos ha creado para que seamos libres. Para que no tengamos odio en el corazón. Cuando la persona se llena de odio, sentimiento negativo hacia otra persona, la que sufre es la persona que odia. No sufre la otra persona. No. Hay personas, por ejemplo, que todos, porque todo ser humano, de repente a una persona le cae mal. Yo a veces me quedo viendo algunos videos del Papa Francisco en contra de él. Digo, guau, el Papa Francisco ni siquiera los conoce. Y el Papa Francisco vive su vida de oración y de tranquilidad en su ministerio petrino. Y esta persona le está odiando, le está guardando rencor. Entonces, de nada sirve que esta persona guarde ese rencor, ese odio hacia esa persona que no le está haciendo nada malo. Sino que sencillamente esto está cumpliendo una misión. Por ejemplo, hay personas que odian a un obispo X y hablan mal de ese obispo. Y esas personas ni siquiera les conoce. Y ellos son los que se envenenan, los que se ensucian y los que pecan. Porque Dios no nos ha llamado a colar rencor ni a odiar a nadie, sino al contrario, nos ha llamado para que amemos y amemos a todos. Esa es la realidad y es lo que tenemos que vivir. Entonces, ¿cómo vivir o cómo crecer en esa capacidad de amar a las personas? Y si se aman, pues dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque tú amas a tus hijos. Dale gracias a Dios porque tú amas a tu esposo. Dale gracias a Dios porque tú de verdad sientes, tienes ese sentimiento de amor hacia esa persona que te ha llenado tu vida. Que la consideras casi perfecta. Pues dale gracias a Dios por eso. Porque también hay matrimonios en que, bueno, se toleran, pero están juntos, pero no hay amor. Entonces, eso es como vivir un infierno en la tierra. Nosotros, por ejemplo, los sacerdotes, los obispos, en nuestro ministerio, nosotros somos felices. Somos felices y vivimos felices. Y de repente el Señor permite que haya personas que colaboren con nosotros, que hagan el bien por nosotros y que nos ayuden. Y de verdad es que eso nos hace felices. Entonces, cuántas personas, yo tengo que agradecer que en Colón, que aquí en Santiago, me han ayudado a que yo pueda llevar adelante mi ministerio. ¿Por qué? Porque yo no puedo, yo no puedo estar en todas partes. Por eso en cada parroquia hay un sacerdote, dos sacerdotes, tres sacerdotes, que son mis colaboradores. Sacerdote es colaborador de lo mismo. Entonces, esos colaboradores nuestros que nos ayudan, pues sin ellos nosotros no podemos hacer el trabajo. Sin contar con los colaboradores, las religiosas, los laicos, los catequistas. O sea, el obispo debería dar catequesis, el obispo debería confesar, el obispo debería ir a ver los enfermos, el obispo debería celebrar la misa todos los domingos en todas las parroquias. No se puede. Aquí actualmente somos 20 parroquias, tres, dos, dos cuasi parroquias. Esto, tres centros misioneros y también un cuarto, vamos a decir que centro misionero. Hay ya dos parroquias que tienen casas curales esperando nuevamente un sacerdote. Dos corregimientos que ya tienen casas curales esperando porque es el enorme sacerdote. Y así, o sea, tenemos el seminario. El seminario actualmente tiene 32 muchachos. En el seminario hay dos sacerdotes, pero necesitamos tres para que estén con los muchachos, para que acompañen a los muchachos. Porque necesitamos, por ejemplo, el rector, el vicerector, el director de estudio. Y un cuarto sería bueno para que haga de director espiritual de base de allí, de estar en casa como director espiritual. Entonces, eso, por ejemplo, para tener y formar los sacerdotes que necesitamos en nuestra iglesia diosesana. Por eso, entonces, qué importante es que seamos capaces de vivir y estar haciendo bien las cosas porque nosotros, pues, Dios nos da lo que necesitamos. Por eso, entonces, yo como obispo, se me ha dado colaboradores también laicos, también gente que está siempre andando a colaborar con la diócesa. También es importante, por ejemplo, es importante, por ejemplo, que nosotros seamos capaces de entender esto, la misión, pues, que para lo cual fuimos hechos. Pero sobre todo, que le demos gracias a Dios porque Él nos ha permitido esto, Él nos ha permitido que seamos capaces de compartir tantas cosas hermosas que permite Él que nosotros vivamos. Este domingo, a las 11 de la mañana, pues, será presentado el nuevo anuncio de Roberto Campos en la Catedral de la Metropolitana. Nosotros, lógico, vamos a estar allí. Los que podemos, quizás no estén todos, pero los que podemos, vamos a llegar a acompañar al nuevo anuncio que va a ser presentado al país. Porque el anuncio apostólico cumple dos misiones. Una es representar al Papa ante el gobierno, porque el Papa es, al ser jefe de Estado, el Papa es, pues, y al ser reconocido el Vaticano como un Estado en Panamá, pues, cada país tiene su embajador. Entonces, el anuncio viene a cumplir una doble misión. Es embajador ante el gobierno y ante las iglesias particulares también, por decisión del Papa, es también esto como el enlace entre las dioses y el Papa. Entonces, por eso, para nosotros, pues, es importante tener un nuevo colaborador, un nuevo anuncio. Y este nuevo anuncio va a estar con nosotros durante el tiempo que Dios destine, el tiempo que Dios quiera, va a estar con nosotros y ahora va a estar iniciando su misión. Bueno, llegó en julio, pero hasta ahora, pues, tenía que presentar cartas credenciales al gobierno, tenía, luego tuvo que ir a Roma a un encuentro de denuncio, y por eso, hasta ahora, pues, podemos presentarlo al país para que el país lo conozca y ya, pues, ya podemos decir oficialmente, ya pueda pasear por, pasear, no, trabajar, realizar su ministerio por las diversas dioses, pues, lo vamos a invitar a todas las dioses para que conozcan, pues, nuestra realidad diosesana. Quiero, pues, comentarle, como no va a estar el domingo, quiero comentarle este evangelio de este domingo que es interesante. Si en aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe, el Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, diréis a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, Dios obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice, cuando vuelve del campo, enseguida, ven y ponte la mesa? No le diréis, no le diréis más bien, prepárame de cenar, síñete y sírveme mientras como y veo, y después comerás y beberás tú. Cada uno tiene que estar agradecidos al criado, porque ha hecho lo mandado, lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo que se os mandado a decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hasta aquí la palabra del Señor. Queridos hermanos, es interesante la petición de los apóstoles, aumentanos la fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer en todo, creer, creer que todo lo que Jesús nos ha dicho, eso es una realidad. Una cosa que yo siempre insisto, que Jesús está con nosotros. Y Jesús no es doctrina, porque muchos piensan que Jesús es doctrina. Muchos piensan que es que, bueno, yo sé mucho de Sagrada Escritura, y por eso esto puedo yo hablar de Jesús, porque Jesús es la doctrina que esto nos ha enseñado. Y ya yo cumplo la doctrina, sí, amo, amo a la persona que está al lado mío, maltrato a lo que no está cerca de mío, acuso a quien no me cae bien. Y así, así ya somos, y decimos, no, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy apostólico, yo soy, yo soy, o sea, tengo un puesto importante en la iglesia. No, hermano, todos, tú y el más pequeño, que se sienta más pequeño, pues se tiene que amar. Y el amar conlleva muchas cosas. Y por más, por más que sepas de catequesis, de doctrina, de qué sé yo, no tienes fe, porque tú no crees en el cielo, tú crees en la plata, tú crees en el bienestar económico, tú crees en ti mismo, tú eres egoísta. Entonces, ¿qué importante es esto? Aumentar la fe es creer, por ejemplo, en la vida eterna, que hay un cielo, que hay un cielo. Creer que también, lo dijo el Señor, y lo decía el domingo pasado, hay un infierno también, donde vas a pasar. Y por más que reces, por más que vayas a mesa, pero si en tu corazón hay odio, pues no podrás pasar al cielo. Quizás cuando mucho podrás llegar al purgatorio. Pero no vas a pasar al cielo por materialista, por apegado a las cosas materiales, por ser insensible, por odiar, por ser una persona que acusa a los demás. Por eso no vas a pasar al cielo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para ganarnos al cielo. No para que las personas piensen que solamente haciendo cosas externas. Por eso Jesús criticaba mucho a los fariseos, que largaban las filacterias de sus mantos, que pasaban como grandes eruditos, grandes personas, que sabían mucho. Pero, ¿qué sucede? No había disposición para la conversión. Entonces, esa disposición para la conversión es lo más importante. Y esa disposición para la conversión es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia de convertirnos. Y también no guardar rencor. Eso no quiere decir que yo no guardo rencor hacia una persona, o yo perdono a una persona, quiere decir que yo voy a hablar con esa persona como si nada ha pasado. No, yo sé que esa persona es mala y me puede volver a hacer daño. Entonces, es mejor mantener una distancia con esa persona que es mala. Porque es mala, no es buena, no tiene buenos sentimientos, porque se cree que es el centro del mundo, es egocéntrico, es narcisista, es una persona que en sí lleva maldad. Entonces, mejor mantente a distancia de esa persona. Esa es la realidad que nos toca vivir. Esa es la realidad que vivimos nosotros. Entonces, pero sí, que en tu corazón no se te ensucie odiando. No, no. Que en tu corazón no se te ensucie guardando rencor hacia otras personas, sino que seas capaz de amar, pero sabiendo que el amor es importante, que lo vivamos y lo vivamos como el Señor nos lo pide en todo momento. Por eso, queridos hermanos, tenemos toda una tarea, todo un trabajo para poder siempre disponernos a servir y amar a las personas que necesitan de nosotros. Aumentanos la fe, pero aumentanos la fe de creer en la vida eterna. Aumentanos la fe de creer que tú estás con nosotros. Aumentanos la fe de creer que estás presente en la Eucaristía. Aumentanos la fe de creer que en ningún momento nos abandona. De saber que no podemos hacer, no podemos destruir, no podemos hacer daño, porque tú estás con nosotros y no queremos que te vayas de nuestro lado, sino que permanezcas con nosotros. Esa es la oración que le pedían los discípulos. Aumentanos la fe, es decir, ayúdanos a creer para siempre. Ayúdanos a creer como tú quieres que creamos y que de verdad no pensemos que somos absolutos en este mundo, sino que tú estás con nosotros, que nos das la gracia del Espíritu Santo, que tenemos que respetar a las personas, que tenemos que valorar las cualidades del otro, que tenemos que pensar que también otros tienen que ocupar a veces mi lugar, y no porque el otro ocupa mi lugar, creerme que yo soy mejor que esa persona. No, aumentanos la fe, es ser capaz de amar. Queridos hermanos, eso es importante, pedirle a Jesús que nos aumente la fe y que nos ayude a cambiar todas aquellas realidades que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer que se den en nosotros, para que nosotros podamos vivir y cumplir la voluntad de Dios. Es una tarea, es un trabajo, la vida cristiana no es fácil, pero sí tenemos nosotros que lograr hacer las cosas como corresponde, sabiendo que el Señor nos ayuda a vivir y a cumplir con su voluntad, porque Él es el que permite que nosotros podamos lograr muchas cosas en la vida y podamos vivir y hacer las cosas como el Señor quiere. Por eso, queridos hermanos, los invito pues a pedir también este domingo al Señor, Señor, aumentame la fe de descubrir tu presencia en mi vida, aumentame la fe de saber cómo me proteges. Ayer celebramos a los santos arcángeles, cómo me proteges con los arcángeles, con los santos, cómo me ayudas con la intercesión de los santos en el cielo, cómo me ayudas con la intercesión de nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, cómo nos ayudas a vivir y a hacer las cosas correctamente. Que el Señor pues nos ayude, nos dé la gracia de vivir y cumplirse la voluntad de ese Dios que nos ama y que nos invita pues a hacer las cosas como tú quieres. Queridos hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga acompañando y que la bendición de todo el poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe y les bendiga hoy y siempre a ustedes y a todas sus familias. Que siempre acuérdense pues de tener presente que Jesús está a su lado, Jesús está dentro de ustedes para animarles y caminar en su presencia. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite. ¡Gracias!